El Jardín Materno Infantil Mundo Mágico comparte con la teleaudiencia imágenes de un día de clases con sus pequeños alumnitos que diariamente concurren al establecimiento ubicado en Tucumán 439. Todos los días su directora Valeria y las seños que la acompañan en el quehacer diario reciben a los pequeños con muchas expectativas y proyectos de juegos y actividades que se concretan a lo largo del día. Educación física, música e inglés son algunas de las actividades incluidas en su proyecto pedagógico basado en las inteligencias múltiples y que se concretan en sus salitas luminosas monitoreadas con cámaras. Si bien el ciclo lectivo ya dio inicio todavía hay algunos lugarcitos para bebés desde 45 días hasta niñitos de 4 años inclusive. Solo hay que acercarse consultar los horarios del jardín y del jardín al paso que es otro de los servicios que ofrecen. Gracias por permitirnos entrar a su mundo mágico y poder compartir estas tiernas imágenes.